21 empates y 20 victorias, suma independiente Santa Fe, los naranjas han anotado... Tienen derecho por supuesto a pensar como quieran, y nosotros también, entonces aquellos amigos de los conciertos, pues disfrútenlo, y nosotros no, los que no lo somos, pues también opinamos. Omar, sí señor, Omar Pérez lo tuvo, cerca a un perfil cambiado, en un cambio de frente remató, imposible de errar, y créame lo último fue lo que salió en la mezcla de toque y de cambio de frente de independiente Santa Fe. La misma melodía, centrando pelota arriba, Pérez, frentazo a la raíz del palo, 0 y van 2, para el argentino, que es el que más aporta las emociones en el campín de Bogotá, la marca atropellada de Andrés Orozco, primero el palo de la mano derecha, luego la raíz, esta, del palo de la mano zurda del arquero, Víctor Hugo Soto salvándose en Vigado, Santa Fe quiere gol. Independiente Santa Fe ha estado mucho más cerca del gol. Ah, el triciclo, va por la pelota, ingresó en el área, cayó, alcanzó a tocarlo, Beluce, y penalti. Ah, yo la quiero volver a ver. ¿Te quedó dudas, Carlos? Sí, me quedó dudas. Y ahí el pico. Se comieron la, la de todo el partido. Sí, sí lo alcanza a tocar, lo que pasa es que él cae después. No, y eso que, y eso que me parece que la pierna de él es la que se enreda. Vavorante, se puede abrir el marcador, viene... ¡Noooo! Marca el gol para en Vigado frente a Santa Fe en la grava del Campín de Bogotá. Esto lo da la experiencia en el piso vencido ya el arquero Camilo Vargas. Carlos, en Vigado el visitante, parcialmente gana 1 por 0 en el estadio distrital Nemesio Cabacho, el Campín de Bogotá, Santa Fe. Había hecho más por el partido ofensivamente independiente de Santa Fe, había tenido dos posibilidades de la cancha en donde puede aparecer o quién puede aparecer con mejores formas. Y por eso ha entrado Cardón. De frente la bola para Jonathan, el balón muy largo en el cierre, Víctor Hugo Soto en el rechazo, la bola en duda. Vino marcando milagrosamente en el kit Nelson Lemus y ahoga el gol del empate para Santa Fe, se pifiaba el naranja. ¡Qué enredadas se metieron, eh! ¡Qué enredadas se metieron! Andrés Orozco... Buscando, Cabrera lanzando, Bedoya metiendo, Mar Pérez en el toque, Jonathan Copete. En el enganche puede ser bonito el remate cruzado. Santa Fe con el libreto, quiere gol. Aquí se salva el en Vigado de nuevo ya. En el transcurso casi de los cuatro minutos de la parte complementaria. Fue Copete el que generó la situación. Es un torneo bravo, difícil. Jonathan Copete puede empatar, va a arrebatar el arquero Víctor Hugo Soto, tenía libre a Cabrera, dijo era para mí, no, yo la tenía segura. Y entre la duda, entre la tuya y la mía, Santa Fe tuvo, ahí en el arquero va en Vigado, un hombre importante para ahogar el grito de gol de empate. En la toma de decisiones estuvo la diferencia. Ahí está la acción. La va a empujar, está adelantado. Está adelantado. Está adelantado. Está adelantado. Pero bueno, se da cuenta que no hay sanción. Sancion 12. Este y el marcador. Julian Anchico para el centro. Balón por encima, vuelve a peinar. Santa Fe. Penal. 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 Estaba Centurión. Estaba Centurión. Eso no es, eso no es, qué le digo yo, no está exonerado en la ley, pero los árbitros lo toleran, lo permiten, ¿no? Así que prácticamente lo ensilló, se montó entre Centuriones. Es penal, claro. Claro, lo que pasa. El cobro para el argentino. Se puede empatar el partido. Viene... ¡Gol! De Independiente. Santa Fe. Omar Pérez cobrando justo arriba, liquidando al arquero Víctor Hugo Soto, televidente del fútbol profesional colombiano. Independiente Santa Fe, empate en el campín de Bota 1. Omar Pérez fue en penal justo cobrado. Falta sobre Centurión de el zaguero que se llevó María Andrés Orozco. Uno por uno, Carlos, en el fútbol profesional, en el campín de Bogotá entre Santa Fe, en Vigado. Te dan con una mano, te quitan con la mano. Errores de formación, de construcción como colectivo. Una manera de ver el partido muy especial porque no utiliza sus fuertes. ¡Viene Francisco Julián Alvaro, pega en el travesaño! En el recorrido, buscó, me daba la impresión, pasó de largo el balón, Carlos. En Francisco Mesa fue el que llegó. Mira el defensor central, la pelota pasó de largo por el costado de Víctor. El arquero Víctor Hugo Soto. Julián llegando, buscando la posibilidad de gol. Y aquí lo tuvo para el 2-1. Reitero, se animó el partido. No pegó en el palo. Se va a partir Marzo, Carlos. Y Junio está a la puerta ahí, cerquita. De frente, Santa Fe para acercarse. Remate por fuera, señores. Increíble. Diego dijo, imposible, pero sí. Era gol. En el remate. Aprecia la repetición. La buscaba. Evin en el piso. Remataba. En el no te lo puedo creer, Santa Fe. Sobre portería de Víctor Hugo Soto. Cuando Luis Carlos intentaba dejar depositar ese balón. No. Para que de atrás se pegarle a esta pedolla. Le va a pegar el para... ¡Ay! Le pegó el boliviano y terminó el partido. ¿Cómo le parece? 1-1 el marcador final. Cabrera Baco. Brincó la barrera. Terrible pifia esa, afortunadamente. El arquero Víctor Hugo Soto, atento, se llevó el balón. Corrigiendo y marcando un alto puntaje el golero del equipo. Naranca. Corrigiendo y marcando un alto puntaje el golero del equipo. Corrigiendo y marcando un alto puntaje el golero del equipo. Corrigiendo y marcando un alto puntaje el golero del equipo. Corrigiendo y marcando un alto puntaje el golero del equipo. Corrigiendo y marcando un alto puntaje el golero del equipo. Corrigiendo y marcando un alto puntaje el golero del equipo. Corrigiendo y marcando un alto puntaje el golero del equipo. Corrigiendo y marcando un alto puntaje el golero del equipo. Gracias.